¿Qué es el Freelancer? Tenemos 30 personas a tiempo completo y el resto son Freelancer que trabajan fuera de la oficina cada Freelancer tiene su especialización la mayoría trabaja de su casa Puedo poner por ejemplo un documental que hicimos en Puerto Rico en ese documental trabajamos con un crew local y a este crew local se le enviaron los guidelines se le enviaron todas las preguntas ya cuando todo ya estaba en los cortes hechos se nos envió a nosotros y a nosotros le dimos ya como el toquecito mágico de remezcla ¡Gracias!